Música 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 Dime que quieras estar con tu guitarilla De ser feliz en casa que me encanta fuerte Quiero decirte que tengo muchos esfuerzos Quizás por eso tú te dejaste quedarme También te digo que el mundo va a empezar con Tengo esperanza que un día llegues a amarme Tengo esperanza que un día llegue Tengo esperanza que todo lo que te digo Comprendería todo y todo lo que yo siento Dime que quieras estar conmigo Dime que quieras estar conmigo Para que te quede que no te podré hay más gente De tu belleza yo me siento enamorado Y soy esclavo de encima de todo lo que yo Y soy esclavo de encima de mi vida Y soy esclavo de encima de mi vida Tengo esperanza que un día llegue Y soy esclavo de encima de mi vida Y soy esclavo de encima de mi vida Y soy esclavo de encima de mi vida Y soy esclavo de encima de mi vida